¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes y bienvenidos a FullHP! ¿Se podría decir que ha recuperado el control de FullHP? Después del golpe de estado de ayer Esperaremos darle un poco más de ritmo Pero bueno, que habéis sido bastante claros en los comentarios Así que nada, el público manda y al parecer, al menos en FullHP La democracia sí funciona Yo soy ArrobaGiMicael, no sé si Juste estará haciendo sus cositas Tardará porque... ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Buenas tardes a Robito Injustificado! ¿Me oyes? ¿Me oyes Juste? ¡Hola! ¿Qué tal? Ahí estás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Hemos empezado ya? Sí, ya hemos empezado Vale, yo solo quería comentar Así muy en sencillo Que ayer hubo uno que dijo Es que Juste siempre llega tarde No llego tarde, estoy haciendo otro programa Entonces me tengo que mover de un sitio a otro ¿Vale? Ya puede continuar Dice, sube Juste Se le oye un poco bajito Pero es que imagino que estará haciendo cosas Ya os acercará, ¿no? ¡Hola, hola! ¡Ay! Es solo cuestión de acercarse al micro Bueno, pues... Para hoy tenemos cosas muy jugosas Primero, ya sabemos lo que es esto de Platinum 4 Ya sabemos exactamente qué es lo de Platinum 4 Y también he rescatado una entrevista Acojonantemente buena de Cyberpunk 2077 Con el mismo jefazo De CD Projekt Red Y ya te digo yo Que después de escuchar esta entrevista Cualquier duda que tengáis sobre Cyberpunk De momento Y de lo que pueden hablar Va a quedar totalmente solventada ¿Vale? Os vais a quedar Más que saciados De información de videojocos De Cyberpunk Muchas gracias a nuestros patrocinadores Instangaming Legión Y NVIDIA Voy a poneros a Kojiman No, Legión ya no Ah, Legión ya no No Bueno, está bien No, Legión ya no Yo te oigo Eh, dice la gente que no me escucha ¿No me escuchabais? A ver Hola, hola, hola ¿No me escuchabais? Ahora, Miguel Sí, sí, sí Vale, ya funciona Creo que ya sé lo que pasa Y quiero que me pasó la otra vez Que puse ese Ese GIF De Bueno, video De Kojiman Vale, tranquilos Lo hemos funcionado Eh, simplemente queda pasar A ver si en Instangaming Hay algo Para nosotros Tú has estado mirando cositas De Instangaming ¿Y usted? Es que ahora mismo Como no hay mucha cosa Se ha retrasado todo Pues poco os puedo decir Más que Comprad lo que queráis Ayudadnos Además tenemos Un sorteo de Instangaming Que os lo voy a pasar Por el chat Para que no se os olvide Y ya que vosotros Sí que sois más de videojuegos Todos los que os quedáis por aquí Pues Simplemente tenéis que entrar Y allí tenéis Elegís el juego que queréis Y ya Pues Nos lo pasamos Todo súper bien Ahora lo paso Y participáis Y todo perfecto Uy, qué guay Mira, ahí tienen Muchos son retrasados Pero otros Muchos han retrasado Pero otros han quedado ¿Eh? Ahí tiene El Doom Eternal Ahí sigue el 20 de marzo 37% Es un mes De la desolación Sí, sí Febrero O sea A ver De dos modos Mañana traeré El especial De todo lo que va a salir Este febrero Pero creo que no hay Ningún peso pesado Nada Es que no va a salir Nada prácticamente Es que no va a salir nada Lo máximo son cosas así De esto de marzo El Animal Crossing Y el Doom Eternal En marzo Y ya está Y luego ya en abril Después de las campadas O los Resident Evil 3 Madre mía Menuda escampadita Bueno Esto es Instant Gaming Y esto que os voy a mostrar Es el Patreon De FulHP Aquí lo tenéis Casi nada Ostras 76 patrones Hay gente La gente no está renovando Yo estoy La gente que está Claro La gente maravillosa Estupenda Pero que Pero dijiste ayer Que había entrado uno nuevo De 25 A que se viniera A Ayer entró uno Pues puede venir A participar En un programa De FulHP Y Figueira Figueira está por ahí también Figueira es una cuestión De que se vuelva un día Cuando quiera Ya estamos en febrero Ya estamos en febrero Figueira Ahí lo dejamos caer Bueno Pues ese es el Patreon Y ahora sí Vamos directamente A la mandanga No hagamos esperar más Porque ya sabemos Por fin Que es lo de Platinum 4 ¿Te acuerdas Que hablamos un poquito De eso ayer Juster? Yeah Bueno pues Ya sabemos lo que es Básicamente Este Platinum 4 Es una iniciativa De Platinum Games Que son cuatro proyectos Que el estudio tiene Ahora mismo entre manos Y que se revelarán pronto El primero de ellos El primero ya se ha revelado El primero de ellos Es este The Wonderful One on One Remaster Que es esta remasterización Del título De Wii U Que salió en 2013 Para Switch Pero Resulta que han sacado Un Kickstarter Resulta que estos tíos Platinum Games Aunque A principios de mes Tencent les inyectó pasta Ha decidido Platinum Que van a utilizar El Kickstarter Para financiar Este Remaster Os voy a poner Os voy a poner El Kickstarter Porque es un poco Locurote Os lo prometo Es un poco locurote Desde ayer que salió Piden Pedían Bueno Siguen pidiendo 50.000 Aquí lo tenéis Os voy a poner La pantalla completa Este es el Kickstarter Pedían Bueno 50.000 dólares 45.000 dólares Ya van por 1.030.000 dólares ¿Y para qué sirve esto? Muy sencillo Hay diferentes metas El juego Está Este Kickstarter Es para que salga Este juego De Wii U De 2013 Salga en Switch Bien La Aquí la puedo poner Las metas Aquí está Imagino que la estaréis viendo bien Aquí está Con 50.000 Que es la meta inicial Se sacaba la versión para Switch Con 250.000 dólares La versión para PC La versión de Steam Con medio millón La versión de PS4 Con un millón Este modo Time Attack Para Speedrunner Y con Un millón y medio El Luca First Mission Que es un DLC Que van a sacar Y de esto Esto es nuevo Esto es porque acaban de pasar del millón Esto lo han introducido hace unos minutos Con un millón 75.000 Al parecer Van a meter un remix Un remix Del soundtrack Es la hostia Esto no lleva ni 12 horas O sea Perdón 24 horas A ver Es como si de repente Viene un señor Y dice Oye vamos a hacer un Kickstarter De Pokémon Pero es que No está para eso Kickstarter Quiero venir a decirlo ¿Vale? A ver a mi me parece un poco feo esto Esto es Imaginad algo del estilo de He fundado una ONG ¿A qué causa has fundado esta ONG? He fundado esta ONG A la causa de tocarme los huevos Así que por favor chicos Muy importante La ONG Gente pobre Necesita vuestra ayuda Dejad aquí Entre 1 y 5 euros Para apoyar la causa De esta De esta ONG ONG Llamada Gente pobre O gente Que no puede hacer nada Y que todos los beneficios Irán Para apoyar A la gente Que no puede hacer nada Que pertenece a esta ONG Que es mía Y es para mí todo el dinero ¿Tú sabes? Porque el Kickstarter Es para que proyectos Que no se pueden financiar Le pidan ayuda A la gente Esto no es un pequeño creador Es Platinum ¿Sabes? Sí, sí No es del No forma parte de los estudios Tochos Pero coño Montas un Kickstarter Para ver si puedes coger Este juego De 2013 Y pasarlo a Si llegan hasta aquí Switch Si llegan hasta aquí a PC Si llegan hasta aquí a PS4 Yo esto Sinceramente lo veo Bastante feo Los números Os he dejado ahí De fondo No paran de subir Y también te voy a decir Una cosa Y usted ¿Tú sabes cuándo tienen pensado El lanzamiento del juego? En abril En abril No, no Pero se termina el Kickstarter En marzo Y el juego se lanza en abril Es como Esto no es un Kickstarter Para hacer algo No me jodas Ya lo tienes hecho Para lanzarlo Claro Por favor Es que De verdad Feísimo Me parece bastante Me parece feo Por una sencilla razón Porque no es honesto Porque hace un tiempo Creo que fue Tim Shaffer No me acuerdo Hizo un Kickstarter También para un proyecto La gente le pedía mucho Un juego Que lo volviera a sacar Y tal Y él dijo Bueno yo lo hago Pero si tenéis tantas ganas Pero me lo tenéis que financiar Si no No lo hago Y así fue Le hizo un crowdfunding De estos Y la gente Lo financió Pero fue honesto Con la gente ¿Sabes? Sí Fue el de Thimberville Park El de Thimberville Park A lo mejor No me acuerdo No me acuerdo lo que fue Pero fue algo Fue algo Pero sí Fue Pues si lo financiáis Yo lo hago Pero no sé Pero esto me parece Bastante feo Porque es que Además es que En abril lo sacamos Coño O sea El 4 de febrero Lanzas el Kickstarter Que termina en marzo Y el mes siguiente sale Porque quiere Dice que la gente Si la gente lo paga Es porque quiere Nadie les obliga Que feo sigue estando igual Pero no creo que estén engañando a nadie A ver No creo que estén engañando a nadie Porque no les han dicho Estamos pobres Por favor Dándose el dinero Pero que está feo Y que la gente lo ponga sin más No lo justifica ni nada Engañar Engañar No están engañando Pero no creo que Kickstarter Este para esto Aunque al parecer Lo permite tranquilamente Kickstarter No lo permite Pero yo no creo que Kickstarter Este para eso A ver Nadie sabe mejor Para que esta Dice por aquí Que tiene esta la versión De Switch Que la ha financiado Nintendo Estupendo Puede ser De eso hablaremos Porque En el FAQ De este Kickstarter Dicen que Platinum Dicen que agradecen a Nintendo La oportunidad de llevar el juego A Switch Y a otras plataformas Porque Nintendo Tiene parte de los derechos Del videojuego Entonces les ha permitido Dejarlo a Switch Llevarlo a Switch Y a otras plataformas Y también han querido Aclarar eso Que los juegos Serán enviados Las claves Y los juegos físicos En abril Aunque el merchandising De cada una de las recompensas Llegará a partir de noviembre A ver Es curioso Porque he estado viendo Las recompensas Y hay algunas Que son bastante LOL Quiero decir Por ejemplo Hay una que es 9€ Para apoyar el proyecto Porque sí Sin ningún tipo de recompensa Es en plan Sí, quiero que hagáis eso Tomad 9€ Flipante Luego hay otra Que es 33€ Para una copia digital Del juego 37€ Para la copia física Luego hay más Y hay una Es que no es ni barata Joder No, el juego vale 33€ la copia digital Y 37€ la copia física Y luego hay más 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 recompensas Y hay una en concreto Que me da la atención Que es A partir de las Hay como 10 o 12 A partir de 92€ En adelante Te dan Una copia física Del juego La banda sonora Acortada No la completa En CD Y en versión digital Una camiseta Un cómic digital Y Si pagas de 92€ En adelante Es decir Las sucesivas También lo tienen El mismísimo Idequicamilla Te bloquea personalmente En Twitter Sí No es coña No es obligatorio Aquí lo podéis ver Dónde está la de Aquí, aquí, aquí Aquí Mira, aquí Aquí GetBlocked No lo puedo hacer Porque se cambia GetBlocked On Twitter By Camillara Ahí lo tenéis ¿Lo veis? ¿Lo veis o no lo veis? Te bloquea Y luego hay Dos cosas Imaginad que le guste el juego Yo no iba a jugar A The Wonderful One on One Hay dos cosas Bastante chulas Las recompensas De 1373 Y la de 1664 Incluían Una chaqueta de cuero Réplica De Wonder Red Solo Eran 7 Por cada recompensa Y ya se han agotado Así que Ya están Ya no están A ver si le puedo poner La chupa de cuero A ver Que está por aquí abajo Esta Esta chupa de cuero ¿La veis bien? Sí, la veis bien Esta chupa de cuero Con las recompensas De 1373 euros Y 1664 euros Se paga uno Una buena chaqueta de cuero Con esa pasta Eh, eh Y luego Las de 2279 euros Y 4573 de euros O sea 4573 euros Traen Joy-Cons Personalizados A ver si los puedo poner Están por aquí O quizá ya los haya pasado Quizá Aquí 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 Estos Traen estos Joy-Cons Personalizados De todas formas Con 2279 Se puede comprar Uno muchos Joy-Cons De muchos colores Pero Pero a ver Pero siempre hay que recordar Que esto es merchandising Y no Es que Recordemos Que las cosas No valen Lo que valen Sino lo que están Lo que estás dispuesto A pagar por ellas Sí, pero Pero tú estarías dispuesto A pagar 4573 euros Por un juego Y su merchandising No, pero si está ahí Es porque hay gente que sí A ver Estos quedan 3 de cada una Las chaquetas se ha agotado La chaqueta había 14 unidades 7 para La de 1300 y 7 para 1600 Y eso ha volado No sé ¿Qué es? Me flipa tú Me flipa No sé No sé O sea No me parece ético Usar Kickstarter Para esto Me flipa Lo de Eso de Hay una recompensa Que es 9 euros Simplemente Para apoyar el juego Para que sacas No tienes una copia del juego Simplemente Por apoyarlo Es que creo que había Un desarrollador Que decía Kickstarter Es Kickstarter No Taparlo Como si fuera Una tienda digital Está Feo ¿Sabes? Y es lo que es Es una tienda digital Lo que Han utilizado Kickstarter Diciendo Pues vamos a utilizarlo Como una Una herramienta digital Porque aquí Como una tienda digital Porque Kickstarter Tiene una cosa Que no tiene una tienda digital Normal Y es Que El Digamos Que es algo Mucho más emocional Cuando tú escuchas Que es un Kickstarter Y piensas Necesitan dinero Para ¿Vale? Está vinculado directamente Con la emoción Del consumidor Sin embargo Aquí Es Vamos a aprovecharnos De esa emoción Del jugador Para sacar Tajadita Está feo Sí Está feo No Está feo Por cierto Siguiendo con lo de Platinum 4 Este es el primero De los cuatro proyectos Que tiene Platinum Entre manos Y Claro Quedan Cuáles sean los otros tres proyectos Aquí he traído yo Cositas que podrían O no podrían ser ¿Vale? De Platinum Por ejemplo Scalebound ¿Os acordáis de este juego Exclusivo para Xbox One Que fue cancelado? Bueno Pues ya han dicho que no Porque es una propiedad intelectual Que pertenece 100% a Microsoft Y no pueden hacer nada con él A menos que Microsoft Les deje Sobre Astral Chain Tampoco Porque los derechos de publicación Pertenecen a su totalidad A Nintendo Y ellos no pueden decidir Absolutamente nada En este asunto Sobre Bayonetta 3 Bueno Fue anunciado para Switch En diciembre de 2017 Y todavía no tiene fecha Ahí estamos Puede ser un nuevo Vanquish O un remaster de este Este es un juego que salió En 2010 para PS3 y Xbox 360 Y para PC en 2017 A mí me parecido Es un juego que me gustaría jugar Nunca he tenido eso de decir Coño Me lo voy a pillar Pero me parece espectacular El Vanquish ¿Sabes cuál es el Vanquish? Todo el mundo me dice que es alucinante A mí también Ese que es la polla Yo sin embargo Me he dado un poco No he tenido yo La curiosidad por el título No lo sé Ya te digo Dice J. Corrochano Babylon Fall A ver Babylon Fall Lo está haciendo con Square Enix No es uno de estos De Platinum 4 No es uno de estos Otro que también había visto por aquí The Legend of Korra Un juego O sea Una nueva entrega O un remaster de este Es un juego que salió en 2014 ¿Tú lo conoces este juego? Yo no Conozco la serie Pero no conozco De lo que estamos hablando Ah pues imagino Igual es de la serie Bueno Será de la serie Vamos The Legend of Korra Es la continuación De Avatar La leyenda de Aang O otro más Un nuevo NieR O un remaster de él De estos Del NieR Salió en 2010 Un nuevo NieR automata O un remaster El remaster me parecería Un poco precipitado Pero el NieR automata Salió en PC y PS4 En 2017 A lo mejor es un nuevo NieR Pero no es NieR automata Es NieR Sí No son las dos cosas NieR y NieR automata Son dos cosas diferentes Por eso Pero no es NieR automata Que va a salir de NieR automata No sé O sea Me refiero Dentro de la saga NieR Dentro de la saga NieR Un nuevo automata O sea En lugar de hacer como hacen Que NieR No es También hablaba de él Drakensang O sea Drakengard NieR es como un spin-off De Drakengard Pues a lo mejor Hacer un NieR Más Drakengard Que automata Sabes lo que te quiero decir Porque Yo tengo entendido Que lo que he leído yo Es que Se rumoreaba Con el Remaster O algo por el estilo De 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 NieR Del primer NieR Del que se llama NieR Del de 2010 Sí Eso Podría ser eso Pero también podría ser Un Drakengard Nuevo Sabes El 4 Porque el primero Es de PS2 De 2003 El segundo De PS2 De 2005 Y el tercero Es de PS3 De 2013 A lo mejor Un Drakengard 4 O un remaster De los 3 a la vez También podría ser ¿No? No tengo ni idea No tengo ni idea Yo tampoco Pero he traído aquí Cositas que podrían ser Los otros 3 juegos De Platinum 4 Pues a lo mejor No es ninguno de ellos Pero ahí lo dejo Por cierto Estos tíos también hicieron Star Fox 0 Y Star Fox Guard En 2016 Para Wii U A lo mejor es alguno de esos No lo sé Yo eso no lo sé No lo sé Pero ahí están todas las opciones Star Fox sí que le fliparía a la gente Sí Buah, súper enferma la gente Ah, sí La gente es mucho Yo me acuerdo De Star Fox Lleva como años buscando el juego Pero Star Fox es este juego De juego de Super Nintendo ¿No? De las naves De las naves Yo me acuerdo Mira, yo me acuerdo de verlo En un vídeo En un vídeo que regaló No sé si era Hobby Consolas En unas navidades A lo mejor te hablo Del 93 o así Que se llamaba El Cerebro de la Bestia Y venía con un VHS Y era un vídeo De propaganda de Nintendo Y veías ahí El Star Fox Y decías Coño Sí, sí, sí Yo me acuerdo de ese Así que Star Fox era una castaña Dice Logit Uy, la hostia ¿El Star Fox es una castaña? No he jugado Entonces no puedo jugar Que no, que no Que la gente quiere Es un F0 Ah, no lo sé No lo sé No, Star Fox también Lo desconozco Lo que podría ser Pero bueno Ahí está Lo siguiente que os he traído Para hoy Bueno, ya espero Que se haya quedado claro Que es lo de Platinum 4 Y como no hay que usar Un Kickstarter Al menos en mi opinión Y lo que os voy a traer ahora Es una entrevista Esta mañana me pasa Me pasa Justin Me pasa Justin Pues una noticia Que está circulando Por los medios De Cyberpun tendrá 75 misiones secundarias Y esto viene De una entrevista Que le hacen No suenan pocas A ver Déjame terminar Y verás por qué te lo digo Suena Me empiezo a leerlo En varios medios Y todo viene en referencia A esta entrevista Que le hacen En el medio On MSFT Que se le hacen A John Mamais Efectivamente John Mamais John Mamais El hijo es John Lachupais Es el máximo responsable De CD Projekt Red ¿Vale? Es el jefazo El jefazo De CD Projekt Red El jefazo De los que están desarrollando Cyberpun 2077 ¿Cómo has dicho? ¿El hijo de quién? Que su hijo es John Lachupais Bueno, pues ya tienes título No hace falta que hagas votación En la miniatura Ah, en la miniatura No subestimes la sección premium Que sale cada puta virguería De la técnica Que se te va la olla Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, tú no estás aquí Pues si estuvieras Lo fliparías Bueno Pues todos los medios Hablaban de esto De las 75 misiones secundarias Que iba a tener Cyberpun 2077 Lo sacan de esta entrevista Pero esta entrevista Tiene muchísima chicha O sea, no te puedes imaginar La chicha que tiene Esta entrevista Y quedarse solamente con eso Y explicarlo de esta forma Tan superficial Y que incluso puede inducir error Como lo hacen muchos medios Me parece un poco de sinvergüenza Yo lo que he hecho ha sido Coger de esta entrevista Ciertas cositas ¿Te puedo dar una última hora Antes de nada? Sí, claro ¿Acaba de abrirse La web de Playstation 5? ¿Vale? Hace muy poco tiempo ¡Hostia! Y hay un... En la página web Pone lo siguiente We've began to share Some of the incredible features You can expect from Playstation 5 But we are not quite ready To fully unveil The next generation of Playstation En resumen Hemos empezado a compartir Algunas de los increíbles cosas Que podéis esperar De Playstation 5 Pero no estamos Totalmente preparados Para enseñaros totalmente La próxima generación De Playstation 5 Esto sale ahora Por lo del 5 Hay una gran casualidad aquí Por una cosilla Porque se rumoreaba Que iba a ser El 5 de febrero El día en el que íbamos a ver Pero tú sabes De dónde salían ¿Sabes de dónde salían Esos rumores de mierda? No me acuerdo Eso era un chiste Pero Puede ser Pero Había gente que decía Que salía en febrero Entonces Posiblemente Con leer esto De que no estamos todavía Totalmente preparados Para hablaros de tal De lo de Playstation Es posible que en febrero Nos sigamos comiendo una mierda Pues claro Si quiero decir Si nadie Eso de que iba a salir El 5 de febrero Es un chiste Que hizo Daniel Almagro Dijo que Igual Eso quiere decir Que dijo algo así Como que Que iba a salir En dos semanas En Fortnite Que es como se dice En el inglés británico Dos semanas Y la gente Lo tomó al pie de la letra Y recuerdo que Puso el chiste Y luego fue añadiendo En su libro de Twitter Medios Alguno de ellos Español Que decía De que un conocido analista Dice que saldrá el 5 de febrero Y el tío había hecho un chiste Y flipaba Y ahora muchas veces Que Daniel Almagro en Twitter Pone cosas Acaba diciendo Por favor No hagáis un artículo de esto Cuando pone chistes Yo es que te lo flipo Hay veces que Una cosa es rumores De cosas así y tal Pero hacer un artículo De un chiste Por lo menos Sigue el hilo hasta la fuente Cabrón No lo sé Bueno En cualquier caso Esta entrevista A John A John X De Project Red Vale Vamos allá Dice Comenzamos a desarrollar Cyberpunk 2077 Con un grupo de 75 personas Cuando todavía Estábamos trabajando En The Witcher 3 Teníamos dos equipos En paralelo Y luego Cuando se acercó El lanzamiento De The Witcher 3 Los pusimos todos En The Witcher 3 Y cuando se lanzó Volvieron todos A Cyberpunk 2077 O sea que lleva ya años En Cyberpunk Dice El concepto original De Cyberpunk Ha evolucionado mucho Se parece a The Witcher Porque en su corazón Sigue siendo un RPG ¿No? Pero la diferencia principal Está en el combate Como por ejemplo Pues la cámara En primera persona Dice De hecho La cámara en primera persona Se podrá modificar Su profundidad de campo Reducir el efecto Ojo de pez Y muchas otras cosas En los vehículos Y solo los vehículos La perspectiva cambiará A tercera persona La personalización Del personaje Será enorme Podrá seleccionar Un tipo de cuerpo No necesariamente Un chico o una chica Y sí Existen ciertos límites Porque necesita encajar En nuestro modelo Esquelético Dice No creo que tengamos Ninguna cinemática En tercera persona En todo el juego Puede que alguna Al principio Y alguna al final Pero no estoy seguro De hecho Estas secuencias narrativas Las que sí que habrá En Cyberpunk Sucederán Delante de ti Y mantendrás Cierto control Sobre el personaje Todo el rato Para que no sientas Que estás viendo Una película Hostia Ojo eh Dice Existe una ruta No letal En la que no matarás A nadie Eso sí Tendrás que noquear Algunos personajes Lo que quizá Sí que se podría Considerar herirles Y esa ruta Será más difícil Y tomará más tiempo La forma más sencilla De jugar Es usando las armas Dice En The Witcher 3 Creamos los elementos De mundo abierto En un momento de desarrollo Ya muy tardío Cuando solo disponíamos De dos o tres personas Para que trabajaran en ellos Ahora hay unas 15 personas Haciendo misiones De mundo abierto Y de hecho Tenemos dos capas La capa pasiva La de los vendedores Y la capa de las historias De la calle Creo que tenemos En torno a 75 historias De la calle Así como otras actividades Menores Las historias de la calle Son como pequeñas misiones Hay una historia detrás Pero no algo como Una gran cinemática Que haga avanzar la historia Y ninguna de estas historias De la calle Es aleatoria Todas han sido personalizadas Tenemos plantillas Que los desarrolladores Pueden usar Para cada una de ellas Pero todas son diferentes Y se sienten únicas El mundo va a estar lleno De estas misiones Se debería de sentir Muy bien Continúa No tenemos una duración Estimada del juego Porque hay muchas formas De jugar Hay muchas builds Distintas Y el juego No es para nada lineal Es un poco arriesgado Dar una duración Más cuando hay un mundo abierto Y todavía En febrero No han decidido El juego sale en septiembre No han decidido Si habrá un modo New Game Plus De que te pasas el juego Y te lo puedes volver a pasar No saben si Cuando te termines Con el juego Seguirás con el mundo Se acabará el juego O podrás volver a empezarlo Todavía no lo tienen decidido Sobre el multijugador No os podemos decir Absolutamente nada Comenzaremos a hablar sobre ello Dentro de un año o así Es decir En febrero de 2021 Comenzarán a hablar de él Para el modelo post lanzamiento Tampoco os puedo confirmar nada Lo único que puedo decir Es que nos gusta El modelo de expansiones Que tuvo The Witcher Y luego Dos Dos Noticias Con las que Dos preguntas Con las que termina la entrevista Y me han parecido interesantes Le pregunta el entrevistador ¿Qué películas crees Que los fans Deberían ver Para hipearse Por el lanzamiento del juego? Dice Es una pregunta interesante He visto todo el material De Ghost in the Shell Y aunque no diría Que la última película De Scarlett Johansson Es una buena representación Del cyberpunk El resto De la obra De Ghost in the Shell Es la mejor referencia Del tipo de tecnología En un mundo Cyberpunk Dice Blade Runner También está ahí Pero su estilo oscuro No casa tanto Y Akira es interesante Pero está más centrado En las habilidades Siónicas Y casi sobrenaturales Y por último Y esta mola Dice Algo de lo que quisieras Advertir a los gamers Sobre el título Y dice Todavía no se ha mostrado Mucho De lo que va a estar Dentro del juego El sistema De iluminación global En tiempo real No lo hemos mostrado Y es espectacular Va a ser Lo más Breathtaking Lo más breathtaking Del juego Va a ser este sistema De iluminación global Y además El sistema acústico De sonido De uno de nuestros ingenieros Utiliza la geometría Para crear un sonido De reverberación realista Que cambia Según el espacio En el que nos encontramos Si tenéis pasta Os recomiendo Haceros con un sistema Dolby Atmos Para apreciar la belleza Inversión Y profundidad Del sonido ¿Qué tal? ¿Te parece la entrevista? ¿Hay chicha aquí o qué? Justo lo que esperaba A ver, en realidad Es Que hasta que no lo vea Me da igual lo que diga ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, claro Entonces Y además Que yo no soy Una putilla gráfica Como tú ¡Qué pena! Yo estoy esperando Que lo que me cuente Tenga sentido Y no sea Una serie A ver, yo confío en ellos Porque me parece Que The Witcher Está muy bien Pero Bueno Pues ahora estoy esperando A ver qué pasa ¿Sabes? A ver qué sucede Porque yo no las tengo Todas conmigo Con Cyberpunk No ¿De qué cosa te confías? Creo que va a ser Peor que The Witcher 3 Peor que The Witcher 3 Pero ¿Por qué? ¿En la realización O en la atmósfera? Creo que Creo que va a ser peor En todo O sea Creo que es Muy completo En general The Witcher 3 No perfecto Pero completo Y creo que estos juegos De mundos abiertos Donde en teoría Quieres dejar Como muchas posibilidades Y todo esto En teoría ¿Cómo decirlo? Son muy difíciles de hacer Porque tienes como muchos huecos Y tal por ahí Entonces Creo que al no estar basado en nada Y al El vendértelo de estos súper abiertos chavales Creo que ahí se va a cargar la La atmósfera Es que El mayor problema que tiene The Witcher 3 Es lo que decimos siempre Eres un brujo Súper fuerte Súper tocho Maravilloso Estupendo El puto amo Un guarda Al principio El guarda de una ciudad en una puerta Te gana Bueno Eso es algo que le pasa a todos los RPGs A todos, ¿no? Ni a todos los mundos abiertos A ver ¿Cómo que no? Normalmente siempre empiezas Siendo mierda de nivel 1 Siempre se busca la excusa Que si amnesia Que si lo ha hecho un mago Que si no lo sé No hay un punto en The Witcher En el que puedas vencer a algunos Guardias de puertas No hay punto Bueno, pero No existe esa posibilidad Porque son la policía Yo tengo miedo Yo tengo miedo De que en el En el Cyberpunk Pasen estas cosas también ¿Sabes? Es como Yo tengo miedo De que en Cyberpunk Haya muchas decisiones Del estilo de ¿Veis todas esas Esos coches voladores? Sí Pues no lo puedes coger Yo tengo miedo De que pasen muchos Pero es que Bueno Puede ser No lo sé No lo sé También es cierto Que a veces Te pones en un juego Y dices Coño Eso no lo puedo hacer Y dices Coño Es que no tantos juegos Te dan tanta libertad No lo sé No lo sé No te lo sobre decir Porque lo que dices Tampoco lo hemos visto A mí me parece que promete Me parece que promete Y que estos tíos Se lo están tomando Muy en serio ¿Decías que 75 secundarias O historias de la calle Como les llaman ellos ¿Te parecen pocas? Sí Espero que sean 75 Y buenas Pero bueno A mí me da igual Porque posiblemente No me pasa ninguna Ninguna Es que no me interesa Sí Tú sabes que eres Un puto rusher De mierda Tú te pasas De juego a piñón Sí A piñón A mí Yo de hecho Creo que Yo hasta que no me he hecho Todas las secundarias No he nunca sido Igual la historia Yo soy así Yo soy todo lo contrario A ti Por eso No sé si sencillamente pasa Pero a mí me pasa De que cuando estoy Me pasó con The Witcher 3 Que tardé bastante En empezar a jugar a él Porque sé que Sabía Que son estos juegos Que le voy a meter horas Como un cabrón Sabía que cuando una me pusiera Pues iba a tener que estar Semanas Jugando Metiéndole 100 horas ¿Tú te pasa eso? O como ya lo vas a rusher Ya no tienes tanto Tanto miedo a empezar Y me la acabo metiendo ¿A qué me apóculo? Yo es que juego Porque no me gustan los spoilers ¿Sabes? Ah Juegas para que si te comes Algún spoiler Tú ya la has jugado ¿Es por eso? Claro Es que si tengo spoiler Me parece No quiero jugar Vale Bueno Pues esta es La entrevista Que ha hecho El John Mamais En En este portal Norteamericano Y oye Mola 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 lo que dice Ya veremos si es cierto ¿No? Pero de momento Decir Mola Lo siguiente que he traído para hoy Descontento con Warcraft 3 Reforged Ya hay devoluciones Así puedes acceder a tu reembolso A ver Tras la polémica Todo ha desaliado con Warcraft 3 Reforged Que de hecho ahora mismo Metacritic tiene un 0,5 De nota de usuarios Está muy bien eso Pero o sea Tiene un 0,5 Tras casi 25.000 reseñas de usuarios Pero la crítica profesional La media de la crítica profesional Está en un 6,5 Qué discrepancia Pero bueno No sé Sí Es un review bombing De manual Pero hostia Un 6,5 Le ha dado la crítica profesional A esto Ok Bueno Pues Blizzard al principio Estaba bastante reticente Con las devoluciones ¿Os acordáis aquello De que decía la gente Que me han baneado En el foro Por decir Cómo reembolsar Y no me lo quieren Devolver Y demás Bueno Pues ya permite Devoluciones automáticas Ha implementado un sistema Para que estas devoluciones Sean más o menos automáticas Y al principio Blizzard se negaba a darlo A darle a devoluciones Por varias razones ¿Vale? Yo Arroba Leucon F T W Igual está por aquí Leucon En el chat Él se lo compró Y le intentó devolver Y me ha explicado Todos los problemas Que ha tenido Para devolverlo Por ejemplo Blizzard le decía Que como había sido Una reserva Que había hecho Hace muchos meses Que había adquirido el juego ¿Vale? Pues ya no podía Ya no podía Porque habían pasado Más de 72 horas Desde que se había comprado El juego Y también Otros decían Que las reservas Que como habían utilizado Esa condición de reserva Para acceder a la beta Que tampoco te devolvían El juego Y de hecho Y de hecho Ahora Lo está devolviendo El juego Pero No está claro Si se devuelve A la tarjeta O en forma de saldo Para Battle.net Por ejemplo A Leucon Se la han devuelto En forma de Saldo para Battle.net No le han devuelto El dinero a la tarjeta Hostia Hostia Exactamente Hostia No sé Como el resto Del proceso Este Que ha salido Mucha hueva americana Sí Yo ya lo he probado Y tal He estado leyendo Y a nadie le he leído Que le digan Me la han devuelto La tarjeta Vale Sí que sé Que Leucon Es un español Lo ha hecho Y le ha salido De volver Al saldo de Battle.net Dice Rain Para skills del Overwatch Ay No lo sé Me parece feísimo Yo Es que todo Lo de Blizzard No me sorprende Estoy un poco inmunizado Entonces Todo lo que digan Está mal Sí Está mal Dice Solenoide Usted está aquí Para siempre Sí El dinero A gastártelo Blizzard No no Por cierto Algunos usuarios Que han comentado Que hubieran preferido Pagar Para que Blizzard No hubiera Profanado el juego Original Es decir Hubieran pagado Para que no saliera El Warcraft 3 Reforged Pero desde la compañía Aseguran que Trabajaremos las próximas semanas Para mejorar el juego Implantaremos las tablas De clasificación Y el MMR En un parche Tras el lanzamiento Tal como hicimos Con Starcraft Remastered Vaya por dios Que bien Sí, sí Super guay Pero ahora Como datos interesantes Yo tengo aquí En el guión Así Son cositos Que he traído Mochilas De basurilla Un poquito De basurilla Relacionado Con el lanzamiento De Warcraft 3 Reforged La primera basurilla De ellas Es este hilo En Twitter De De un usuario Que dice Que el menú principal De Warcraft 3 Reforged Es una web app Corriendo en Chrome Lo que le hace rendir Mucho peor Que el juego en sí De hecho El juego consume Un 25% de CPU Mientras que el menú principal Consume un 150% Triunfadita También Algunos usuarios Al más puro estilo ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas El Fallout First? Que le sacaron Al Fallout 76 Bueno Pues algunos usuarios Han creado esta página web Que podéis ver en pantalla Warcraft 3 Refunded A Broken Dishonest Anti-Consumer Glory-Feed Master Ahí la tenéis Promesas rotas Todo lo que está cortadito Por aquí Prácticas anti-consumidor Nada de De devoluciones Solo la Reforged Porque han unido El 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 Classic Y el Reforged Nada de Cinemáticas Y tal Lo que mostraron En la briga en 2018 Y lo que han mostrado Que de hecho es el mismo vídeo Que os traje aquí a vosotros En FullHP el otro día La propiedad de los mapas Customizados Lo mimito Lo mimito No, no En una página web Chan, chan, chan Y luego hay un par de vídeos Uno de ellos es El típico meme del Risitas Donde ponen a caudar Blizzard Es demasiado largo Y no lo voy a traer Pero hay uno que está Súper bien elaborado Y que tiene De hecho lo han doblado Y todo Y está súper gracioso Es una de las cinemáticas Más famosas De cuando Artas Llega al pueblo Y lo quiere tumbar Y todo Y ese sí que lo voy a poner Porque está súper gracioso Y el trabajo Que le han metido detrás El pavo está original Vamos a escucharlo Glad you could remake it Uther Watch your budget With me, boy You may be my employer But I'm still your superior As lead software engineer As if I could forget Listen, Uther There's something about Reforge you should know Oh no It's too late These players Have all pre-ordered The game They may look fine now But it's a matter of time Before they ask for a refund This entire Classic client Must be purged What? How can you even consider that? There's gotta be Some other way Damn it, Uther As Activision Blizzard Don't suspend your developers From service Arthas You can't just It's done Those of you Who have the will To reforge Follow me The rest of you Get out of my sight You've just crossed The terrible threshold Arthas Jaina I'm sorry Arthas I can't watch you do this There's a warcraft 3 Refunded What's wrong? It's very nice It's brilliant It's brilliant And on the pago It's doubled It's a matter of What's wrong What's wrong What's wrong To get out of Blizzard What's wrong What's wrong To get out of Blizzard What's wrong What's wrong Aquí en FullHP Tiene su espacio Lo siguiente que se ha traído por aquí Los primeros 10 minutos De Doom Eternal Vamos a Vamos a ponerlo de fondo Mientras hablamos de él ¿Tú ya has visto algo de esto? ¿Qué hay usted? No está y usted No pasa absolutamente nada, gente No preocuparse ¿Vale? Os lo voy a poner aquí de fondo Ya sabéis Os lo pongo de fondo Mientras Pues os hablo de De cositas De este De este Doom A ver Me voy a asegurar De que no esté a 4 A ver si lo estaba Sí Lo estaba Sin vergüenza A ver Vamos allá Justo A ver En los primeros 10 minutos Viene también un poco de cinemática Pero vamos a avanzar directamente A lo que es Dar hostias Aquí está Este es Ahí lo tenéis Esto es el principio Del Doom Eternal Los primeros 10 minutos Ha sido IGN La que ha mostrado este vídeo En su canal de YouTube Del Doom Eternal Que se lanzará El 20 de marzo Os lo recuerdo En PC PS4 Xbox One Y Stadia ¿Vale? Unos meses más tarde En Switch Ahí lo tenéis No puede ser más Doom O sea La hostia Aquí lo tenéis Destruyendo a la gente Llegan aquí Pilla la motosierra Cuando Ya os digo Son los primeros 10 minutos Sin igual a dudas Porque además Ahora entra un tutorial De cómo funciona La motosierra Le explican Nada Pues El Mouse 4 Cuando estés cerca Pum Motosierra Al canto Vamos Es que esto es Doom No No creo que nadie Vea esto y diga Ah no Esto no es lo que esperaba Yo en Doom Eternal No Esto es Doom Eternal 100% ¿Eh? Voy a ver si puedo avanzar Un poco más Cuando se mete un fregado Porque ahora descubre Una sala secreta Y demás Vámonos a Aquí a lo que viene siendo Lo que viene siendo Fregado 100% ¿Qué? Nada Nada que os sorprenda ¿No? Esto es lo que veníamos a buscar Y esto es lo que vamos a tener Ahí está Venga A ver Matando gente y tal A ver si puedo poner La lucha final A ver Pero vamos Que esto es Esto es Doom Eternal No sé si os estaba quedando Ahora no puedo leer el chat No puedo leer vuestras opiniones Pero Nada del otro mundo ¿Vale? Lo paro por aquí El vídeo lo tenéis En el canal de IGN Y podéis ver Cómo son exactamente Los primeros 10 minutos ¿Qué ganas de jugar En Stadia? Dice Yuhael Que sinvergüenza Yuhael Coño Stadia sigue viva Dice Tessrack Sí tío El 20 de marzo Este juego PC PS4 Xbox One Y Stadia Hay que tener A partir de ahora Hay que tener en cuenta Estas cosas A la hora de anunciar juegos Los siguientes Motosierra Por fin incluyen A mi minoría En un videojuego Ya era ahora Dice Solenoide Lo siguiente que he traído Para hoy Buah Esto me ha encantado Me ha encantado Eh A ver Aquí está Estos fueron Los videojuegos Más vendidos Del 2019 En España Y si Domina FIFA 20 Obviamente que domina FIFA 20 A ver si puedo Vagar hasta el top A ver si se ve bien Más o menos Es el top 20 E intentaré que Por lo menos se vea El primer Ahí está Está justo No, no Ahí Ahí se ve Ahí está Esto es el físico Las ventas en físico En España En 2019 FIFA 20 800.000 unidades Está muy bien El GTA 5 450.000 FIFA 19 300.000 El cuchillo y cuchara 280.000 El Call of Duty Modern Warfare El de este año 250.000 El Red Dead Redemption 2 185.000 El Call of Duty Del año pasado 180.000 Mario Kart 8 Deluxe Ahí está 150.000 155.000 Marvel Spider-Man 150.000 155.000 Y Luigi Mansions 3 135.000 ¿Qué os parece? Me ha llamado la atención Algunas apariciones aquí Como por ejemplo La del FIFA 20 Que ahora mismo Tiene más unidades vendidas Que el FIFA 19 Entonces he pensado Esto es porque los FIFA Mayormente venden Pues los 3-4 meses Al acabar del año Cuando salen Y entonces he traído también Lo voy a poner por aquí Los datos de ventas Del año pasado Los datos de ventas En físico Del año pasado En 2018 Vale Son estas de aquí A ver si lo puedo también Aquí Creo que aquí igual Lo podré centrar mejor No lo sé No lo sé No sé si podré centrarlo mejor A ver Vamos a ver Ahí está Sí Creo que se ve un poco mejor El año pasado Fue FIFA 19 Que con sus 644.000 unidades Más las que ha vendido Este año Ha vendido 944.000 unidades Ha vendido Más Que FIFA 2000 Pero O sea FIFA 20 Pero claro FIFA 20 ha vendido 800.000 Y todavía le queda todo 2020 Entonces no lo sé Bastante abajo La NBA Dice Blavi Una de las cosas Que me ha llamado la atención Es que El GTA V repite Estaba ante los 20 primeros El año pasado Estaba el séptimo El año pasado Y este año Se ha quedado segundo El FIFA 19 Estaba primero El año pasado Este año está tercero El Black Ops 4 Estaba quinto El año pasado Este año está séptimo No te creas que ha bajado mucho Mario Kart 8 Deluxe Se ha mantenido En octava posición En 2018 Y en 2019 El Red Dead Redemption 2 Estaba segundo El año pasado Este año Se ha quedado sexto El Marvel Spider-Man Del tercera posición De 2018 Se ha quedado En novena En 2019 El Super Mario Odyssey De la novena de 2018 Al puesto 18 De 2019 Y el Super Mario Bros. Ultimate Del puesto 12 En 2018 Al 19 En 2019 FIFA Gente FIFA FIFA GTA FIFA Cuchillo y Cuchara Y Call of Duty Ese es el top 5 Ese es el top 5 En España Que luego Cuando hablemos de videojuegos Y tal Ya están hablando del FIFA Ya están hablando otra vez Del Call of Duty ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que más se vende es eso Otra cosa es que Claro En FullHP No todos somos así Y más la audiencia que somos Pero Que no os quede Que dice Que no os quede duda Dice Dale mi españita No me decepciones Y dice Dice Blavi Probablemente Y además Contando las microtransacciones Eso es verdad Porque además El FIFA 20 Y el FIFA 19 Menudas Menudas Microtransacciones La gente se deja los dineros ahí De la hostia Es la hostia Bueno nada Comprar cosas nuevas Eso no nos gusta Dice Pabbo Sí, sí Luego dicen Es que han innovado poco Del FIFA 19 al FIFA 20 ¿Para qué? ¿Para qué vas a innovar más? 800.000 unidades ¿Cuándo se ha ido el FIFA? ¿En septiembre? Pues pum 800.000 FIFA GTA Call of Duty Los Pokémones Es que Es que es la hostia Culpable por mi parte Del Pokémon No escondo mi pecado Y eso ni idea A ver Yo no me estoy metiendo Con la gente Que se compra Le gusta el FIFA Y se pone a jugar al FIFA O el GTA 5 Y se pone a jugar al GTA O los Pokémones O los Call of Duty Quiero decir Yo no me meto con ellos Pero a la hora de Que es un poco Lo que intentamos aquí En Full HP A la hora de hablar de la industria Estaría bien Que todos nos situáramos No desde el punto de vista Quizá algo elitista De Es que este juego Es una revolución De no sé qué Bueno Baja aquí Baja aquí al suelo ¿Vale? Lo que se vende es esto Entonces A la hora Si te vas a meter con el FIFA Te vas a meter con el Pokémon Te vas a meter con el Call of Duty Pues ten en cuenta Que esos juegos Marcan tendencia Y son los que más venden ¿Vale? Entonces Que yo no me meto con nadie Que juegue al FIFA Y tal Yo he jugado al FIFA Yo he jugado al GTA A Pokémon no Porque ya no me pilló Pero he jugado a todos esos juegos Ahora no Pero en su época sí Pero hostia Esos son los que dominan el mercado Así que Eso es lo que tiene No sé si me ha dicho Juste Que se piraba A lo mejor me lo ha dicho Sí Juste se ha tenido que pirar No pasa nada Porque ya no me quedan Muchas más noticias Bueno En realidad sí Pero Mucho tiempo La siguiente noticia Después de esta vuelta A la realidad De las ventas en físico En España La tenéis aquí Me encanta Temtem Se muestra dura Con las trampas Y banea 900 jugadores En apenas dos semanas Sí Resulta que Ha puesto un Twitter Tentem La cuenta oficial de Tentem Este juego Del estudio español Kema Games Diciendo que no va a tolerar Ningún tipo de trampa O abuso de exploits En Tentem Y que ya ha tenido que expulsar Acerca de 900 jugadores En sus primeras dos semanas de vida Por cierto El baneo es total Y permanente A tomar por culo Y no solo los tramposos Porque hay gente que creo Que no lo tiene claro Hacer trampas Hacer trampas Es utilizar programas externos Para hacer trampas Y aprovecharse de exploits También es hacer trampas Cuando la gente va a una tienda Y ve Este producto vale 5.000 Y aprieta Y resulta que hay un bug Y solo te cobra uno Y tú dices Coño, esto está bugueado Y en lugar de decir Esto está bugueado Lo que haces es decir Esto está bugueado Voy a comprar 700.000 de esto Eso es hacer trampas Y es tan baneable Cómo utilizar programas externos ¿Vale? Que os quede clarito Los buenos exploits Que dice Hugh Hype Exactamente eso Aprovechar bugs en beneficio Como dice Nierere Pues 900 personas Ya has ido a su puta casa Me encanta Yo no sé No he jugado a Tentem No sé si esto Está creando algún tipo de problema Además Los tramposos No sé cómo funciona De momento En este early access De Tentem El multijugador No sé si hay una economía No tengo ni idea Pero Me encanta Que baneen a la gente Para hacer trampas Me encanta También me banearía Me encantaría Que se baneara la gente Por comportarse Como un puto Su normal Y arruinar la partida Al resto Pero como eso No va a suceder Pues Por lo menos Esto es lo que tiene Cabeza perro Dice Hostia Yo por los exploits No considero Que sería ban Arréglalo Que es tu problema No, no, no Cabeza perro Aprovecharse de un exploit Aprovecharse de un exploit Es igual de baneable Que hacer trampas No, no Es lo que tiene Y además En los términos de licencia Está No hay que ser muy inteligente Para, por ejemplo El ejemplo que he puesto Darte cuenta De que eso está funcionando mal Y es un bug Si te aprovechas de un bug Como decía Un ilustre youtuber Si te aprovechas de un bug No, no Eres un tramposo Te guste o no te guste No, no Si realmente en tu mente Que no me estoy metiendo Personalmente contigo Cabeza perro Pero si en tu mente Piensas que no tienes la culpa De aprovecharte de un exploit Revísalo Revísalo bien Desde el cariño No me meto contigo Lo siguiente que tengo por aquí Hay los fines de los exclusivos Hay los exclusivos Que están pasando con los exclusivos Que están pasando con los exclusivos Efectivamente Diamond X Machina Hasta ahora exclusivo De Nintendo Switch Confirma su inminente llegada a PC No es que confirma Su inminente llegada a PC No, no Es que sale la semana que viene Es que el próximo 13 de febrero Que es Si no me equivoco Es jueves Si El próximo jueves El jueves que viene No este El jueves que viene Sale Diamond X Machina Dice Tesla De este juego No se acuerdan Ni los cuatro que lo compraron Puede ser Lo que si que han dicho Los chicos de Marvelous Que son los que lanzaron Son los que han desarrollado este juego Que se lanzó el Switch El pasado 13 de septiembre Es que llega a Steam El próximo 13 de febrero Y que El juego se ha revisado Para sacar partido Al hardware de PC Se podrá jugar A 60 FPS Se podrá usar Teclado y ratón Y llega con todas las actualizaciones De contenido Que ya se han ido lanzando En Switch Excepto aquellos DLC Basados en licencias externas Como una colaboración Que tuvieron con The Witcher 3 El juego Vale 60 pavos Lo mismo que por ejemplo Os acordáis de otra exclusiva De Switch Que llegó a Steam El Autopad Traveller Pues sigue en el 60 pavos Ambos O sea El Autopad Traveller Sigue a 60 pavos Desde junio del año pasado Que se lanzó Este llega a 60 pavos Pero las reservas Tendrán 20% de descuento Y se quedarán 47,99 Pero aquí está Otro exclusivo A mí estas cosas Me gustan Yo que te diga Ojalá los juegos salieran En todo lo que pudieran Y más cuando anuncias O sea Este juego lo sacas En septiembre Dices que es exclusivo Y el 4 de febrero Me dices La semana que viene Sale en PC Y dices Hostia puta Que esto Que esto God of War Nunca Ojalá saliera God of War Ojalá saliera God of War Y sobre todo El Bloodborne Yo lo digo pocas veces Me encanta Bloodborne Ojalá lo pudiera jugar en PC Ojalá lo pudiera jugar en PC Pude jugarlo en Playstation Pero ojalá estuviera en PC Menuda gloria bendita Y luego sí Dos noticias que se leen mejor Juntas para irnos La primera de ellas Esta que podéis ver aquí Vamos allá Epic Games Store Ya no ofrecerá gratis Pandemic Tras el brote De coronavirus Resulta que esta semana Pues si no lo sabéis Lo dijimos la semana pasada Durante toda esta semana La Epic Games Store Está regalando Farming Simulator 19 Vais a la tienda Y lo pilláis Y este jueves A partir de este jueves Iba a cambiar El Farming Simulator 19 Por O tres juegos Que iban A poderse adquirir De forma gratuita El Carcassonne El Ticket to Ride Y el Pandemic Que es un simulador De propagación de enfermedades mortales A escala global Bueno pues desde Epic Han dicho que Van a desplazar En el tiempo El lanzamiento de Pandemic De este videojuego A una fecha posterior Porque ahora es bastante Inadecuado Regalarlo en pleno brote Del coronavirus ¿Vale? A mi esto me parece Que es tener bastante tacto No me parece mal ¿Vale? No me parece mal Dice Juhair En cambio En Humble Store Está Play Inc. De rebaja Si quiero decir Puede pasar Juhair ¿Vale? Pero no te creas Que eso es fuerte Juhair Lo que es fuerte Es lo que voy a enseñaros Ahora Porque si aquí Epic demuestra Bastante tacto Con el juego Decir Chico Sabíamos que lo íbamos a regalar Esta semana Pero no lo regalamos Porque tal Pues flipad Coronavirus Simulator Un cuestionable videojuego De PC Que anima a destruir El mundo Y es que El estudio Evil Scientist And Reptilians Está ultimando El lanzamiento En Steam De este Coronavirus Simulator Es un juego Estilo clicker ¿Vale? O sea Está desarrollado De prisa De prisa Y corriendo Para de hecho Aprovechar el brote De coronavirus Y dicen El estudio Dice que Permitirá ver el mundo Desde el punto de vista Del coronavirus Comprender sus sentimientos Y ayudarle A dominar el mundo Junto a sus mejores amigos La peste La viruela El cólera La gripe porcina O el ébola Tócate los cojones Mariloles O sea Epic demostrando tacto Y estos diciendo Hold my dear Hold my dear Que se viene Esta es la página De Steam Del juego No es Coña No hay ningún vídeo No se puede traer ningún vídeo Pero sí que hay imágenes ¿Vale? Este es el típico clicker Hecho Hecho Vamos Calando ¿Vale? A la velocidad de la luz Ya me diréis Esto Es la polla Yo os lo digo No lo sé No sé hasta qué punto Es un troll Un troleo Puede ser un sinvergüenza De decir Cago en la puta Tú Cago en la puta De febrero Chicos El 21 de febrero Os podéis acercar con él No lo sé No sé hasta qué punto No sé No lo sé En cualquier caso Como no Nos hemos acordado Nunca me acuerdo Lo siento Nunca me acuerdo Sobre la pregunta del día La pregunta del día de hoy Va a ser El Platinum 4 Nos hemos hablado de Platinum De qué va a ser El Platinum 4 De momento está confirmado El The Wonderfield The Wonderful One on One Remastered Y los otros tres juegos ¿Qué pueden ser? Hemos hablado al principio De qué podría Qué cosas podría ser Que si un NieR Que si un Rackengard nuevo O un Remastered de los tres Que si hubo Vanquish The Legend of Korra Lo que fuera La pregunta del día Va a ser ¿Qué juegos creéis O os gustaría Que estuvieran Fuera los otros tres De este Platinum 4? ¿Vale? Esa es la pregunta Que os hacemos hoy A Rubí tan justificado Se ha ido Porque es un tío Que está más ocupado Que la leche Yo soy Arroyvita Gigi Micael Seguidnos en redes sociales Contra la pregunta del día En Youtube Ahora nos vamos Con la sección Premium Pero el resto Nos vemos mañana A las 16.30 Cuando acabe Y es por maníacos Venga Hasta mañana Kojima Kojima Kojima